I've been watching you A la 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 long A la 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 long long Come on A la 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 long A la 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 Buenos días mis amores Bueno Hoy voy a hacer un videito así Un poquito especial Primeramente Perdonan este greñero Ok Ya estaba tan excited Que ni siquiera me lo quise hacer straight Este video es para darle gracias A Tania Zamorano From Style and Glamour Donde me gané yo un sorteo Y ayer me llegó mi regalo Y lo abrí Pero Dije no Lo voy a compartir con mis amores de YouTube Así es que No recuerdo que hay en la caja Y lo que vamos a hacer es Que lo vamos a abrir juntos Y vamos a ver que hay ahí Y otra cosa que les quiero decir Si miran estas cosas acá arriba Es porque está haciendo un calorón De poca Ok Así es que vamos al video Y Sepan que los quiero mucho Tania muchas gracias Te amo mi reina Eres un amor Besotes Corazón Hola hola Como están todos A ver si esto si se graba Voy a hacer un ruidajo Pero no me dan caso Bueno ahí voy Ok Como les explicaba en mi intro Del video que voy a hacer ahorita Es de unos premios que me gané De un sorteo que tuvo Mi hermosa Tania Zamorano Y estoy bien emocionada Porque Pues no he abierto Las cosas que me mandó Apenas me llegaron ayer Y quería Compartirlo con ustedes Espero y se esté mirando bien Y se grabe todo Porque Siempre que hago esto Con mi cámara Como este Este nuevo Tengo problemas Anyways Bueno Sin further ado Como dice uno Vamos a empezar Con Sacar esto Miren que pretty A mi Lo rosita me encanta Por si no lo saben Ok A ver Viene Con una Una cartita Que dice Perdón Dice Felicidades Marta Espero y disfrutes Mucho tu premio Y muchas gracias Por el apoyo Gracias por estar pendiente De mis videos De verdad Ese apoyo Me hace muy feliz XOXO Que quiere ser Decir Hugs and kisses From Tania Zamorano Y lo amice Que me mandó Unas extra Cositas Y ahorita vamos a ver Que son Y esto es By estilo Anglemore Ok Ahí está Muchas gracias Gracias mi Tania Preciosa mi reina Gracias No sabes De veras He estado Un poquito Muy así Apagadona Pero esto Me acaba De levantar Los ánimos So Empecemos Ay que bonito Esto me encanta Mira yo Estoy pasando Preciosa Mira Esto Lo sé Oh wow Miren Vean Están viendo Lo que es Son mis Meros moles Oh my gosh Son Unos labiales Son lipstick De Líquido Déjenme ver Si los puedo sacar Yo sé que estoy Muy cerquitas Pero Es que Vamos a sacar Esto de aquí Del lado Para que no vean Lo que yo No estoy viendo Y estén mirando Acá Y vamos a dejar Esto así alrededor Porque si miran Bonitos Me gustan Y si me veo Chiqueada Es porque así Soy yo Así soy Chiqueada Soy de todo Soy un poquito Bipolar A ver Déjenme ver Si Ando desesperada Por sacar Esto A ver si Lo puedo sacar Y si no Pues Tendremos que Romper la cajita No No puede ser Ahí va Ahí va Bueno Miren Que chula De cosas Estos vienen Siendo Perdón De Bisú Beauty Ahí está Es Liquid Lipstick En Lip Liners Oh my god A mi me encantan Estos Estos Lipsticks Que son de líquido Me encantan Son mis Favoritos Y miren Un extra pro Porque vienen Con su Lápiz Labial Oh my god Tania You know what I love this Thank you Thank you Thank you Bueno Esta es una de las cositas Oh I love it Estoy Pero Ni se imagina A ver Que más Vamos a ir sacando Oh my god Mira y como a mi no me gusta hacerme selfies ¿Verdad? Can you guys see this? A mi no me gusta hacerme selfies Según yo Pero miren Ahora si Con lucecita y todo Cuando me ande haciendo selfies Allá afuera En las noches O al menos Que me vienten mis en vivos Que YouTube siempre me los quita Miren que bonito Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo It's open Este se pone En el Esto se pone Aquí en En los teléfonos Ok So Esta es otra Para las cositas Vamos a irlos poniendo aquí Para que lo vayan viendo Miren que afortunada soy yo Tania Gracias Gracias A ver Esto It's a glow Glow light It's a highlighter Right Oh my gosh Ay Yo acá A ver Si me miran Uh Oop It's a liquid Highlighter Uh Ok I've never Used this before Pero pues lo vamos a usar A mi todo lo que tenga Bling bling Que sean Um Highlighters Para mis Mi cara hermosa Que yo tengo No es cierto Estoy jugando Ok Estoy jugando Sugar lip scrub Estos Estos Me encantan A mi me gusta tener mis labios Suavecitos Que no tengan todas esas Cositas Pero cuando no tengan Ustedes este Sugar lip scrub Ustedes mismos lo pueden hacer Con Con Miel de abeja Y azúcar morena Ok Tania Love it Mi style In glamour Les voy a dejar el El link Allá abajo Oh I love these Este es para el highlighter Para ponértelo así bien Super nice En tus Highlighting parts De tu carita Muchas gracias Mi Tania Me encanta Lo rosa Por si no te había dicho It's from Elite Pro beauty Flat fan brush Muchas gracias Hermosa Si los están viendo Verdad Oh my god OMG Ok Me acabo de encontrar Y acabo de ver algo Que Ay Dios mio Ya lo quiero sacar Otro liquid lip liner Este es Let me see Clean color From clean color Mis colores favoritos Todos estos son mis colores Mis colores son Los que a mi me gustan Son Aparte del rojo 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 Me gustan mucho Los earth colors Que vienen siendo Los colores cálidos Ok Y Este Right here Es otro De mis favoritos O sea Como que It was meant to be Ay que muy linda cosa Me llego acá Miren 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 A mi lo que me encantan Los unicornios Que hermoso I love it Tania I love it I love it Miren los Están viendo Que hermosura De cosa Miren que cosita Tan chula Hermoso Muchas gracias Wow Son muchas cosas Tania En verdad Te lo agradezco Mucho Y otra De mis cosas Que me Enloquecen A mi Ya oyen Va Oigan 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 Son Ay se cayó el otro Bueno Son unos aretitos Y Esto Saben lo que a mi me gusta Estas piedritas Si les estoy diciendo Que este Este me lo tenía que haber ganado Yo O sea Esta parece Hecho para mi Ay Como me encanto Yo sola A ver donde cayó el otro Acá esta Miren Que hermosura Ya se los enseño Miren Estos aretes Están bellos 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 Y me los van a ver Puestos Que nomás Que bonitos Aquí está O sea Que todo esto Estaba hecho Exactamente Para mi Fíjense Me perdonan Las que no ganaron Pero Oye ¿Quién sabe Que es esto? ¿Quién sabe Que es esto? Pues yo Si sé Es el Palette De Jacqueline Hill From Morphe Y vamos a ver Los colores Si es Ay no No puedo O sea Miren Mi pasión Muchos no lo han de saber Pero aparte De De Cocinar Hacer pasteles Que si hasta ahorita Se están preguntando Por qué no Grabo mis pasteles Cuando los estoy decorando Porque son pedidos Y yo me gusta Concentrarme En En los pedidos En la gente No me gusta Ponerme nerviosa Y que algo me salga mal Y pues No El cliente Para mi es muy importante Y esa es la razón Hago aquí y allá Pero no para Que digan Usted sabe Es todo un tutorial No No puedo Y Uno de mis Alguien me preguntó Una de esas preguntas ¿Cuál era mi pasión? Mi pasión Aparte de mi familia Mis hijos Mis nietos Y mi esposo Es el maquillaje Cocinar Y Hacer pasteles Esa es mi pasión Esto Todo esto Esto que Tania me mandó Me encanta Si supieran Cuantas cosas Tengo felices Llenos de maquillaje Pero Quiero que sepan Que estos Me los van a ver Puestos Bien seguido Miren Miren nomás Que chulada De colores Si es que ya saben A los que no me conocían Bien Mi pasión Es el maquillaje Es Hacer Pasteles Cocina Para mi familia Y Soy muy apasionada Por lo que si no se han dado cuenta Soy muy apasionada En el modo de que Yo quiero mucho a la gente Y por Querer tanto a la gente Así tan rápido Me lastimo yo sola Me decepciono yo sola Pero ¿Saben qué? Cositas así Me hacen mucho ánimo Tania No sabes lo que esto What this means to me Obvio que yo puedo comprarme Cualquier cosa que yo quiero Pero cuando viene De una De De las seguidoras Que yo sigo Y que ella me sigue Y que nos apoyamos Mutuamente Esto vale oro Esto vale más que Que nada más Que uno pudiera Querer Muchas gracias Mi hermosa Mi reina Preciosa Te lo aseguro Que les voy a A usar Todo Lo que me distes Muchas gracias Y no hay que agradecer Si siempre estoy allí Es porque me gusta tu canal Me gusta Las cosas que haces Cuando yo estoy en los canales De todos ustedes Me encanta estar allí Porque pues Son mis amigos Los quiero Y ustedes lo saben Se los he hecho saber Muchas veces Y pues Si Esa es mi pasión Mi pasión es todo esto Que ven aquí Tengo 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 Colección de aretes Tengo colección de collares Tengo colección de De maquillaje Tengo O sea De todo Otra vez Las cosas que O sea Ustedes no me miran Que me pinto en No me gustan En primero Hacer en vivos Menos Haciéndome Mi maquillaje Yo me quiero Así como soy No No importa Pero no No sé No No sé Me gusta I don't know Bueno Esa no es mi No es mi Cosa de ahorita Pero Es que hubo una pregunta Que hace mucho Me hicieron A papá Que era esa Mi pasión Pues esa es mi pasión Ya saben Que Que es el maquillaje Es así Haciendo mis pasteles Estar con mi familia Darles de comer Darles sus comidas Que ellos me pidan Y es lo que más Y es lo que más me apasiona Yo casi Yo casi andaba por tirar la toalla Pero Gente como tú Y como todos ustedes Son los que me tienen aquí Y pues que creen A darle para adelante Porque Para atrás ya no se puede Así es que Otra vez Muchas gracias Los quiero Y vayan a visitar A mi amiga hermosa A Tania Zamorano Styling Glamour Vayan Visiten Le voy a poner el link Abajo de este video Tania mi reina Muchas gracias Por todo esto Que me mandaste Que Dios te lo multiplique Y te siga dando más A todos ustedes Los quiero Los amo Muchos besos Dios me los bendiga Gracias